En este vídeo vamos a estudiar la relación entre la intensidad y la profundidad óptica. Comenzamos recordando que la condición requerida en el análisis que hemos hecho hasta ahora es que la profundidad óptica sea mucho menor que 1. Y eso nos permite interpretar tau, la profundidad óptica, como la fracción de radiación que es absorbida. Pero qué pasa o qué ocurre cuando este no es el caso, donde esta condición a través de todo el material no se cumple. Pues en ese caso vamos a establecer un proceso que nos permita entonces calcular cuál es la intensidad en función de la profundidad óptica. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir ese cilindro que hemos estado analizando en capas. Así que dividimos el cilindro en capas que van a formar como unos pequeños discos o discos de grosor pequeño. Así que las capas o discos van a ser finas. De modo que en cada uno se cumpla la condición. En otras palabras, en cada uno de esos discos o capas, tau es mucho menor que 1. Y eso es lo que hemos hecho en este diagrama, dividimos el cilindro en distintos discos. Y vamos entonces a estudiar qué ocurre cuando la radiación pasa capa por capa. Este sería el segundo paso de este método. Así que estudiamos qué ocurre cuando pasa la radiación capa por capa. Para ver la fracción de radiación absorbida en cada capa. La fracción de radiación absorbida. Así que viendo las capas ahora, como se muestra en este diagrama aquí a la derecha, tenemos que hay una intensidad inicial, I0. En esta I0 va a representar la intensidad de radiación inicial. Cuando vemos la segunda capa, pues vamos a tener no toda esa radiación inicial, sino una cantidad menor que vamos a llamar I1. Cuando pasamos a la siguiente, tendremos una intensidad I2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la última de las capas. Y en esa entonces tenemos para la hemésima capa I. Cada una de esas capas las vamos a dividir. O sea, tienen un grosor de tau. Es un grosor bien pequeño. Así que eso nos lleva entonces a nuestro tercer punto en este método. Consideramos una de las capas y radiación que pasa por esta. Esa capa es la que mostramos en la figura, que es como un rectángulo que acabo de enfatizar. Y la profundidad óptica de esta capa es de tau. Bien, así que si vamos a la capa y medimos cuánto es su grosor, esto va a ser como en el caso anterior ese grosor va a ser de tau. Aquí estamos agrandando la verdad para efectos de que veamos mejor lo que estamos trabajando. Así que tenemos el grosor de tau. Ahora bien, como estamos asumiendo que de tau es mucho menor que 1, es un intervalo infinitesimal de tau. Entonces es la fracción de radiación absorbida. Así que tenemos entonces la razón de radiación absorbida cuando la radiación atraviesa esta capa. Y para esa capa en particular tenemos radiación incidente que voy a llamarla por ahora IN de entrada, ¿verdad? y la que sale que vamos a llamarla I out. y entonces la cantidad de radiación que entra a la capa a la capa es ya la hemos llamado I in pero en este caso vamos a llamarle simplemente I recordando que es una intensidad, ¿verdad? Ahora bien, el punto importante aquí es que la cantidad absorbida ¿verdad? La cantidad de radiación absorbida sería cuánta radiación entra multiplicado por la fracción de radiación ¿verdad? que es de tau. Por definición esto sería. Y si esta es la cantidad que se absorbe entonces la cantidad de radiación que pasa a la otra capa sería la diferencia de estas dos. Así que escribimos la cantidad de radiación que pasa a la otra capa es I menos la que se absorbe que sería I de T I de tau esto lo podríamos escribir como I multiplicado por 1 menos tau menos de tau y esto sería la radiación que sale así que podemos entonces definir lo que es el cambio en la intensidad ¿verdad? El cambio en intensidad que le vamos a llamar D sub I es la radiación que sale o la intensidad de radiación que sale menos la intensidad de la radiación incidente así que esto sería igual la que sale sería I por 1 menos de tau y le restamos la que entra que es solamente I así que note que si expandimos el paréntesis tendríamos que esto es I menos I de T I de tau menos I note que esta I cancela y que por lo tanto tenemos que DI que es el cambio en la intensidad de radiación es negativo intensidad por D tau así que ya llegamos a una relación aquí aunque diferencial entre la intensidad y la profundidad óptica antes de seguir una nota importante es que por cómo está construido esto ese cambio en intensidad es negativo y se debe interpretar esto como que la intensidad decrece al pasar por la capa lo cual es correcto la intensidad decrece al pasar por la capa o sea que la intensidad podremos añadir aquí de la radiación decrece al pasar ahora entonces vamos a resolver la ecuación que aparece en amarillo la que es una ecuación diferencial que es bastante simple así que ese sería el próximo paso en este método sería resolver la ecuación para determinar la función de intensidad y que va a ser función de tau así que así que vamos ahora a definir nuestras variables en este problema vamos a hacer el siguiente dibujito vamos a suponer que esto sería una de esas capas la radiación que incide sobre esa capa que vamos a llamarla y 0 la intensidad inicial tau primo va a ser la profundidad óptica a través de la cual la radiación ha pasado a través de la cual la radiación ha pasado para llegar a la capa bueno en realidad esta no es una capa como tal sino que es el material completo de corrijo esa parte así que vamos a suponer que la capita que estamos mirando está en esta posición aquí digamos que es esta que está entre las líneas punteadas lo que estamos diciendo con tau es que es el tau es la profundidad óptica a través de la cual pasa la radiación hasta llegar a ese punto así que si estamos mirando este punto aquí en la capa tau primo sería equivalente a esta distancia el grosor de esta capa es de tau pero vamos a llamarle de tau primo porque esa va a ser la variable de integración la intensidad que sale le vamos a llamar I que sería la final así que I va a ser la intensidad final una vez la radiación cruce todo el material en el punto en el lado de la izquierda acá tenemos tau primo igual a cero y una vez terminamos de cubrir el material tau primo va a ser simplemente tau bien así definiendo las variables volvemos a la ecuación que teníamos que di es igual a negativo I de tau pero ahora estamos en las variables primadas según hemos definido el problema esta ecuación se puede reescribir dividiendo por I primo así que de I primo sobre I va a ser igual a negativo de tau primo y note que en el lado izquierdo está todo lo que tiene que ver con la intensidad en el lado derecho está solamente de tau así que podemos integrar vamos a tomar la integral en ambos lados así que la integral de I primo sobre I primo va a ser igual al negativo de Tau de la integral de Tau primo y los y los límites son los siguientes los límites serían para la intensidad sería desde I cero hasta I y para Tau sería de Tau primo sería de cero a Tau y lo que debemos ahora hacer es integrar ambos lados así que la integración del lado izquierdo me da logaritmo natural así que tendría logaritmo natural de I evaluado entre I cero e I menos la integral de Tau primo es Tau primo la menos no sino igual a negativo Tau primo evaluado entre cero y Tau así que en el lado izquierdo tenemos que esto es logaritmo natural de I menos el logaritmo natural de I cero y en el lado derecho tenemos simplemente negativo Tau si ahora usamos una de las propiedades de logaritmo una diferencia de logaritmo es igual al logaritmo de la de la razón entre estos números yo puedo escribir que esto es lo mismo que logaritmo de I entre I cero esto es igual a negativo Tau y ahora vamos a elevar ambos lados de la ecuación a la potencia del exponencial o sea que vamos a tener que e a la logaritmo de I entre I cero esto esto va a ser igual a el exponencial de negativo Tau la idea es usar la función inversa del logaritmo natural y ese es el exponente e al hacer esto nos quedamos entonces en el lado izquierdo con el argumento de la función así que tenemos I sobre I cero y al otro lado simplemente tenemos e a la negativo Tau por lo tanto la intensidad en función de la profundidad óptica se puede escribir de esta manera I cero por e a la menos Tau así que hay una relación con un exponencial decreciente si yo fuese a hacer una gráfica de esa intensidad contra Tau aquí tenemos el eje vertical el eje horizontal en el eje vertical vamos a graficar la intensidad en el eje horizontal Tau cuando estamos en cero la intensidad es justamente I cero pero a medida que vamos atravesando el material esa intensidad va a disminuir exponencialmente así que vamos a tener una curva que es algo así así que es importante que notemos que la intensidad decrece exponencialmente por lo tanto cuando la radiación entra en material por el proceso de absorción ocurre este decrecimiento de la intensidad que va a ser exponencial va a ser bien rápido sería bueno verificar qué pasa cuando Tau es bien pequeño la que nos predice esta ecuación así que note que para Tau mucho menor que 1 a esto en inglés se le llama optically thin limit lo cual vamos a traducir como límite ópticamente delgado límite ópticamente delgado vamos a aplicar esta condición a a la ecuación que tenemos que es un exponencial así que la idea es que si Tau es mucho menor que 1 vamos a utilizar una expansión en serie si recordamos para e a la x la expansión era algo como esto era la suma de m igual a 0 a infinito de x a la m sobre m factorial y esto entonces va a ser si la expandimos como 1 más x más x cuadrado sobre 2 factorial que es 2 más elipsis así que en nuestro caso tenemos que es e a la negativo tau así que esto sería igual a 1 más negativo tau más negativo tau al cuadrado sobre 2 más elipsis y dado que tau es bien 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 pequeño podríamos cortar la serie en este lugar asumiendo que tau es mucho menor que 1 el término de tau elevado al cuadrado va a ser todavía más pequeño y la expansión la podríamos escribir de esta forma e a la tau a la negativo tau es igual a 1 menos tau y no no quisiera verla escribir que es una igualdad esto es aproximadamente si ahora regresamos a la ecuación con la que iniciamos todo esto de la que sería que la intensidad saliendo la voy a escribir por aquí la intensidad saliendo es igual a i por 1 menos tau note que si escribimos nuestro resultado general sería verá utilizando el exponencial encontramos que i es igual a i0 por e a la menos tau pues yo podría escribir esto como i0 aproximadamente aproximadamente como i0 por el exponencial pero el exponencial aquí es 1 menos tau y note que este resultado tiene la misma forma que habíamos indicado anteriormente en el caso anterior aquí va un de t de la un de tau así que en el límite de t mucho menor que 1 esto básicamente t y de tau es lo mismo así que recuperamos la expresión y en este rango de el límite ópticamente fino recuperamos la definición de tau la que tau es la fracción de la radiación que es absorbido bien así que recuperamos esa expresión en un caso límite y eso es importante para verificar que que la ecuación es que no reproduce lo que esperamos para ciertas condiciones ahora bien el estudio de la intensidad contra profundidad la que voy a escribir la ecuación de nuevo aquí y es igual a y 0 ea la menos tau pues queremos saber que físicamente eso me dice así que el primer comentario que vamos a hacer es que dado que esta función exponencial de decrece rápidamente con tau para escapar del sol la radiación debe emitirse dentro de aproximadamente una profundidad óptica de la superficie vamos a escribir para escapar del sol la radiación debe emitirse dentro de aproximadamente una profundidad óptica de la superficie en otras palabras de una capa donde tau sea del orden de uno o menos estamos hablando que la luz que sale del sol entonces tiene que ser la luz que se encuentra o la radiación que se encuentra cercana a la superficie y cercana lo suficiente como para que aunque decrezca exponencialmente como quiera al llegar a la frontera entre la estrella y el espacio pues que tenga la posibilidad de escapar si solamente entonces vemos la luz que sale de una capita externa del sol la luz que se genera o la radiación más bien que se genera en el interior no la podemos ver porque la estrella generalmente es opaca esa radiación es absorbida y remitida y remitida hasta que eventualmente llega cerca de la superficie y ahí si se encuentra en esta capita que la profundidad óptica es menor que uno entonces o del orden de uno o menos pues entonces la luz puede salir otra consecuencia de esto es que esto explica por qué sólo vemos las capas exteriores del sol así que esto explica por qué sólo vemos las capas exteriores del sol entiéndase la fotosfera la cromosfera y la corona y otro dato que es bien interesante porque nos permite estudiar distintas profundidades es sobre el coeficiente de absorción así que dado que el coeficiente de absorción que hemos definido como K onda es función de la longitud de onda podemos ver a distintas profundidades si miramos a distinto lado así que podemos ver a distintas profundidades para distinto así que si cambiamos usando algún tipo de filtro vemos distintos largos de onda eso nos va a dar información sobre una profundidad diferente si K Landa es grande entonces vemos poco profundo y si K Landa es pequeño entonces vemos más profundo así que utilizamos este hecho para estudiar las condiciones físicas a las que se encuentra la estrella a profundidades diferentes bajo la superficie de esta de esta se encuentra se encuentra se encuentra enero